Más de 900 socorristas están atentos ante posibles emergencias por las lluvias. Protección Civil mantiene la alerta verde a nivel nacional. Yo sé que usted está diciendo como muchos aquí. ¿Cuánto hablamos de la lluvia? La lluvia y no llueve, y no cae. Y la lluvia y las emergencias y la alerta. Bueno, en algunos lugares se ha llovido. Tal vez aquí en la zona central, en el casco urbano, como se le conoce, no. Pero en el interior del país sí. Y es mejor estar prevenido. Veamos. Muy bien, compañeros. Para lo que es sobre esta semana, como ustedes ya saben, tenemos alerta verde. A partir de este, decretar desde el día de hoy. Por lo tanto, vamos a tener diferentes lluvias en lo que es, este, diferentes puntos del país. Es parte de la coordinación de elementos de Cruz Roja salvadoreña tras el decreto de alerta verde por lluvias en territorio salvadoreño. Son personal de atención propietaria. Son entre 20 y 30 voluntarios que se mantienen atentos ante posibles emergencias por lluvias. Activamos el protocolo de lluvias, el cual consiste primeramente en poner a disposición, realizar lo que son las debidas revisiones mecánicas de todos nuestros vehículos de rescate para inundaciones. En este caso, lo que son los camiones 4x4, las unidades tipo ambulancia 4x4 y asimismo el personal voluntario. 900 socorristas de comandos de salvamento también están pendientes al llamado de incidentes que puedan suscitarse a nivel nacional. En los últimos días han atendido inundaciones en diferentes puntos del país, Santa Ana, Sonsonate, San Salvador y en Usulután. En las horas de mayor impacto, procuramos tener un enlace desde la base central con ellos para que si ellos no alcanzan a dar cobertura a todo el siniestro que les esté sucediendo, desde la base central se coordina a las bases aledañas para que ellos puedan coordinar y puedan apoyarse entre sí. Esto forma parte del protocolo de las instituciones de primera respuesta, los cuales se van intensificando en caso se decrete alerta naranja o roja. Alertamos a nuestra base, desde la base central se alertan a las demás bases y a nuestro personal a estar al pendiente de un llamado. Al querer poner otra alerta, nosotros ya tenemos un consolidado del personal que nos puede apoyar, tanto como es en médica y en rescate. Igual activamos lo que es el protocolo de los guardavidas. Además, hacen un llamado a la población a tomar las medas de precaución si viven en zonas vulnerables o si manejan mientras llueve. Estar pendiente ante una evacuación, el poder hacer conciencia y evacuar en un dado caso sea necesario y sobre todo mantengamos lo que es apresto la mochila a las 72 horas, que contiene lo que son las diferentes utensilios, los cuales van a servir para mi familia y para lo que es ustedes como personas para poder evacuar. Protección Civil emitió alerta verde a nivel nacional por lluvias de tipo temporal o por tormentas ocasionales que se esperan para los próximos días. Este es un informe de Marcela Rivera.